Continúa el desayuno. En el canal 24.1 y espera a que cargue la aplicación. Paso 2. Cuando aparezca el ícono I, oprime ese botón en tu control y abre la aplicación. Paso 3. Verás cuatro íconos de colores, rojo, verde, amarillo y azul, correspondientes a los botones de tu control remoto, con los cuales podrás cambiar de pantalla. Paso 4. El botón rojo te mostrará la programación del día, el verde, el medallero olímpico. El amarillo, los horarios y las disciplinas donde participarán los atletas venezolanos. Y el azul, las novedades de nuestros representantes. Para mayor información visita el portal www.tdavenezuela.gov.be Herramientas fundamentales para que nuestro pueblo disfrute de cada actuación. Una transmisión histórica por primera vez se hace de esta forma, apoyada en la tecnología, impulsada por la revolución bolivariana, la televisión digital abierta para hablar de este software y cómo ha sido la receptividad en la primera semana de los Juegos Olímpicos, porque hoy se cumple ya una semana de inaugurada la edición 31. Tenemos a José Joaquín Contreras. ¿Cómo estás, José Joaquín? Muchísimas gracias. Muy bien, bienvenido. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la receptividad de la gente? ¿Qué aceptación ha tenido esta funcionalidad del TDA? ¿Y cómo se logró esta plataforma? Claro, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, de conversar con ustedes, de compartir con el público. Bueno, en efecto, ha habido una gran expectativa, porque es algo relativamente nuevo. No conocíamos, por lo menos la gran mayoría, la posibilidad de que a través del televisor pudieses tener acceso a una aplicación que te brindara información adicional a ese programa que estuvieras viendo. En el caso nuestro, pues tenemos esta valiosísima oportunidad de las Olimpíadas y el poder ver información relacionada con eso, que de repente en otros momentos o tenías que acudir a un periódico o tenías que acudir a la Internet, pero que ahora lo puedes ver directamente desde el televisor. Pero información diversa, ¿no? Información que va desde los jugadores, los atletas que tienen participación ese día, cuáles son los eventos que están programados, cómo está el medallero y noticias relacionadas. ¿Cómo se va actualizando? ¿Cada cuánto tiempo tienen el proceso de actualización de esos datos? Sí, actualmente se está actualizando cada 15 minutos y la información proviene de diversas fuentes, ¿no? Principalmente de TVS, que es nuestra principal fuente de información, pero también estamos utilizando otras fuentes como la Wikipedia, especialmente para el medallero. Y con relación a lo que es la tecnología, ¿lo hicieron técnicos venezolanos? Sí, sí, claro. ¿Cuánto tiempo tardaron en realizar esta gran tecnología? Dos meses, dos meses, claro. Hay que decir que lo pudimos hacer en dos meses porque tenemos años de trabajo. Si no, no se hubiese podido hacer en ese tiempo. Pero en dos meses nos dijeron, bueno, miren, en dos meses tenemos que tener esto ya con la fecha de las Olimpíadas. Y gracias, repito, a ese trabajo de tres años, quizás un poco más, de trabajo continuo con respecto a las posibilidades, lo que se llama la televisión digital abierta interactiva, la TDAI, fue que, bueno, pudimos lograr tener esto en este tiempo. En este momento se hace con las Olimpíadas porque digamos que cae como anillo al dedo, pero ¿qué otras aplicaciones interactivas se puede manejar desde la TDA? Bueno, mira, hay unas que ya tenemos listas, pero todavía no están desplegadas, ¿no?, que estamos allí esperando. Hay uno que es un canal de noticias inscritas, ¿no?, en texto, que toma los datos de la agencia, la AVENE, la agencia venezolana de noticias, ¿no?, toma los datos allí y los va mostrando y los divide en cuatro, normalmente se divide en un menú de cuatro, de cuatro teclas. Por los colores. Por los colores, exactamente, no sé si, por recordar los colores rojo, verde, amarillo y azul, entonces normalmente se dividen en cuatro, ajá, por aquí está, muy bien, rojo, verde, amarillo y azul, que normalmente lo tenemos en muchos de nuestros controles, pero no sabemos para qué funciona. Bueno, funciona para esto, precisamente. ¿Y la interacción por las redes sociales, la gente, cómo se ha manifestado a través de este software que se implementó? Bueno, yo creo que precisamente lo que hay es una gran expectativa, ¿no?, todavía no conocen muy bien, a veces, ¿saben lo que ocurre?, en el canal 24.1 les aparece una I, un ícono de una I. Y empiezan a ver la tecla para decir que se desaparece. A veces creen que es un error. Sí, y la I es de información. Y la I es de que hay que buscar en nuestros codificadores una tecla, que es la I, y esa es la que prende la interactividad. Ah, es interactividad, no información. Sí, interactividad o información. Sí, 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 lo para dónde funciona. Información interactiva. En este tipo de controles es aquí, en otros controles aparecen otra, por aquí. Por allá, muéntenlo por aquí. Aquí tenemos el televisor también, José Joaquín. Nos gustaría que nos mostraras algo del despliegue que se ha hecho para que la gente lo vea, pues, y los conozcamos. Bueno, cómo no, déjame acercarme, con permiso. Adelante. Bueno, en efecto, aquí tenemos el televisor. Imaginemos que tenemos la pantalla completa. En este caso, esta entrevista, recordemos que es por TVS, particularmente el canal 24.1. Entonces, uno va y marca el botón de I, y cuando marca el botón de I, se despliega esta pantalla. Fíjense que el video se reduce. Nunca dejas de ver TVS. No, no, lo sigues viendo. Y comparte otra información. Oye, si de repente estás esperando algún deporte en especial, pero quieres aprovechar aquí, entonces lo puedes seguir viendo y puedes tener esta otra información. ¿Cuál es esta información? Bueno, mira, si le das al botón rojo, te va a aparecer la programación y va entonces allí a decir qué es lo que está programado. ¿A qué hora juega cada atleta venezolana? Exacto, los atletas. Y con el horario. Sí, sí, sí. Con Richard Vázquez, José Rodríguez, Alberto Raúl. Este que está aquí es el amarillo. Este que está aquí es el amarillo. El calendario es los atletas venezolanos que tienen participación. Rosa Rodríguez en atletismo tiene participación a las 10 de la mañana. Richard Vargas también en atletismo, 9 y media de la mañana. Y yo puedo seguir bajando y ver qué otros jugadores tienen también participación. Albert Bravo, Aymara Espinosa en atletismo en ese caso. Este es el caso del calendario. También puedo tener con el botón azul acceso a las noticias y con el botón verde puedo también tener acceso al medallero. Eso se va actualizando, como me lo dices, cada 15 minutos. Eso se va actualizando cada 15 minutos, sí. Así es. Entonces, muy sencillo, ¿no? Primero la tecla I para que se despliegue y luego con los distintos colores podemos ir pasando por programación, medallero, calendario y noticias. ¿Es un equipo desplegado de ustedes que, digamos, baja la información o se toman únicamente de...? No, se toma automáticamente, se toma automáticamente de la página de TVS. Claro. O sea, que ahí tenemos un equipo cuando... Ustedes somos un equipo grande en el cual está TVS, en el cual está directamente el MISCI a través del Ministerio del Poder Popular para Comunicación e Información, a través de su oficina de tecnología e información. Y está también, en nuestro caso, Senditel, Sendit y RecTV, todos trabajando en conjunto para tener esta aplicación activa. O sea, una vez que se actualice por TVS, a los 15 minutos ya está en la TDA. Sí, así es. O hasta menos, ¿no? Máximo 15 minutos, sí. Cada 15 minutos se actualiza con las últimas noticias que se han colocado en los últimos 15 minutos. Muy bien, José Joaquín. Te invitamos a que... Para seguir la entrevista, nos gustaría conversar porque se ha dicho muchísimo el tema de la TDA que no ha trascendido, quizás, desde el punto de vista de la... Ministra, por la programación. Ajá. Estoy jugando, aquí estoy jugando. Estoy jugando tú, mientras yo le pregunto. Noticias, vamos a ver noticias. A ver, ahí está cargando noticias. ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Cómo es posible que técnicos venezolanos sean capaces de hacer cosas tan meridiosas como esta? Y aparte el servicio del pueblo, porque la TDA hay que recordar que es un servicio gratuito completamente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se está apoyando al pueblo a través de esta tecnología? Eso es muy buen punto, Barry. La televisión digital viene con mucha fuerza. Sin embargo, lo que nosotros vemos, lo que ha venido ocurriendo, digamos, en los países del norte, es que esa televisión digital ha venido más de la mano de la posibilidad de tener otra cantidad de dispositivos con ella. Es decir, para tú tener televisión digital, necesitas tener televisión satelital, por ejemplo, necesitas además tener wifi en tu casa, necesitas tener además un laptop o una tablet en Android. O sea, necesitas tener toda una infraestructura que ha venido haciendo que la televisión digital y las aplicaciones interactivas en los países, llamémoslo así, los países del norte, ha tendido a ir a las clases más favorecidas. Así es. Es elintesca, ¿no? La tecnología en otros países. Es elintesca, es elintesca. Cuando uno ve un canal por cable y abre la tecnología interactiva, tienes que tener asociado a eso la tablet, el wifi, alta velocidad, una cantidad de cosas. En el caso de Sudamérica, particularmente, en el caso de Venezuela, nosotros nos hemos enfocado precisamente en las clases menos favorecidas. Y precisamente la televisión digital ha ido a los sectores populares como tal. Y entonces la aplicación interactiva básicamente está allí disponible para todos y lo que necesita es el control y un televisor, o que sea un televisor ya que incorpore la TDA, o un televisor con decodificador, como es el caso que tenemos allí, que es un televisor analógico normal, pero que tiene un decodificador, de los cuales se han entregado, ya va por el orden de los millones, quizás ahorita en el próximo segmento le pueden decir los números exactos. ¿Cómo lo hicimos eso? No sé si hizo con tecnología, con venezolanos que participamos allí, un grupo de 15, 16 personas que estuvimos trabajando desde los diversos institutos, como les comentaba. O sea, un trabajo mancomunado. Sí, claro, un trabajo mancomunado y hecho por nosotros mismos. Es muy importante decir allí que bajo esta tecnología está un software que se llama Ginga NCL y otro software que se llama Lua, que son desarrollos brasileros. Y además que son desarrollos brasileros, son desarrollos en software libre, que es lo que ha permitido que tanto Venezuela como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, hayan podido meterse en esta tecnología y hayamos podido tener en un periodo de 3, 4 años poder alcanzar los niveles de desarrollo que ya Brasil y Argentina tenían más años de trabajo. ¿Esta televisión interactiva da cierta soberanía tecnológica al país? Claro, muchísima, porque fíjate que con esta cantidad de información y con estas aplicaciones tú le estás brindando al pueblo la posibilidad de que puedan acceder a una información que en otros casos tenía que o irse a buscar en Internet, de repente salir de su casa, o ir a un cyber o ir a otro tipo de servicios de este tipo, o tenía que esperar que alguien se lo dijera, buscar un periódico. Ahora tú lo tienes directamente en tu casa, con solo llegar al control y acceder a la aplicación interactiva. José, el tema político no está alejado de nada, y sobre todo cuando se hacen políticas sociales tan vinculantes como esta. Desde la Asamblea Nacional se parece pretendido vulnerar lo que es la ley de telecomunicaciones que tanto bien le ha hecho a nuestro país. La posición de ustedes como técnicos y sobre todo la soberanía, como lo nombraba Perónico hace un momento, de poner a disposición a las personas sin pagar un bolívar, porque quizás aplicaciones como esta puede tenerla en otras tableras, DirecTV o cualquier otra de televisión satelital, pero pagando altos montos mensuales. Qué bueno que tocas ese punto, Barrio. Es importante que sepa la gente que eso no lo habíamos planificado antes, ¿no? Pero qué bueno que tocas ese punto, porque precisamente en estos días ha habido un ataque desde la Asamblea Nacional en contra de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Están intentando hacer algunas reformas que van a atender, por ejemplo, a que el software libre ya no se utilice en la gran mayoría de los desarrollos del Estado. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque hay que entender que el software libre es básicamente lo que llamamos nosotros en la jerga de ingeniería, software libre es básicamente software público. Es decir, un software, este software que nosotros desarrollamos, fue desarrollado con dinero, con recursos que son del Estado, es decir, recursos que son de todos los venezolanos. Si es software libre es porque es un software que no es de alguien en particular, sino que es de todos nosotros, porque es recursos del Estado, porque es público. Bueno, lo que se está pretendiendo en la Asamblea Nacional con ese ataque contra el software libre a través de una reforma propuesta de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, es que entonces, con recursos de todos, haya la posibilidad de que de repente una institución o una universidad con recursos públicos empiece a desarrollar cosas privadas para de repente vendérselas a una transnacional. O sea, yo no quisiera, como venezolano, que los recursos que son puestos por nosotros, por todos nosotros, y yo como ciudadano, le esté dando unos recursos para que después se lo estén vendiendo a una transnacional que va a... Después me lo va a vender además mucho más caro, ¿no? La comercialización privada. Claro. Es que obedecen ellos a los factores de comercialización y el neoliberalismo, ¿no? Por supuesto que sí, y no solo eso, sino que nosotros les salimos a ellos mucho más barato, ¿eh? Nosotros les salimos a ellos mucho más barato, porque a nosotros nos pagan con espejito y nosotros les estamos dando oro. Sí, como la historia venezolana. Gracias, José, por haber estado con nosotros. Y felicitaciones a todos los ingenieros, a todos los técnicos que se trabajaron. Además que la gente, como tú lo decías, en otros países quizás es algo común, es algo normal, pero es una verdadera independencia y soberanía tecnológica que también lo decía así el comandante Hugo Chávez, y por eso se creó tanta inversión en materia científica y tecnológica en nuestro país. Fíjate que es algo común y normal, pero si eres de clase media favorecida, clase media alta, pero si no, no. Porque además tiene acceso, como tú lo dices, a información que tienen que buscar quizás en internet, y no todo el mundo actualmente, la gran mayoría del país tiene acceso a internet, pero aún queda, digamos, un porcentaje que gracias a la TDA puede también tener esta información. Y son millones de venezolanos, ahí nos vamos a impedir con el medallero. Tenemos que hacer la pausa, pero viene la gente de Red TV y todo el tema del CENDI para hablarnos de la TDA, cuánto se han entregado exactamente, y ahora que viene, después de los Juegos Olímpicos, qué otra innovación se va a tener para seguir atendiendo de forma gratuita al pueblo de Venezuela. Y está el medallero, Verónica, los cinco primeros países. Los cinco primeros países de las Olimpiadas de Río de Janeiro. Con esto vamos a la pausa y ya volvemos con más. Gracias, hermano.